Mira, lo que puedo decir es que la demanda sigue, el 29 de enero no se va a regresar y ya, y ahora, lo que te puedo decir, siguen, como se dice, bueno, lo pueden hacer el PRI, siguen jodiendo con la asistencia, ahora están encapriciados en que tengo que entregar los videos, los videos no se los voy a entregar, porque no tienen nada que ver con esta demanda, los videos tienen que ver con la media worship, y entonces, bueno, vamos a ver hasta donde llega, y, bueno, seguir, hay una continuación, y ya el juez, el 29 de enero, va entonces a fijar lo que sería para empezar el juicio, y entonces ya el lunes o el martes, entonces ya empiezan a decir cuando empieza el juicio, es lo que pasa el 29. Y ya cuando empieza el juicio, ya tiene que estar.